La hermosa ciudad de Londres Konichiwa, mis queridos amigos. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Londres, donde suena exactamente la una menos diez del mediodía. Recién con Lauti, comimos sushi en el mejor restaurante de la ciudad. Y mientras masticaba mis niguris, me puse a pensar. Me pareció que una cultura tan rica y milenaria merece un lugar en mi programa. Así que en un rato me van a ver hacer algo impulsivo, doloroso, permanente. Esta vez no seré yo el artista, sino el lienzo donde otro artista artistifique. Me voy a hacer un tatú. O Iresumi, como le dicen en Japón. Y lo voy a hacer en vivo. Mirá la cara que puso Lauti. Mirá, no lo puedo creer. Mirá, mirá, mirá. Impresionante. Es que a mí me gusta estar un paso adelante de mi equipo. Marcar la diferencia. Muchas veces no les digo lo que voy a hacer hasta el último minuto. No, pero tenés que avisar, Roque. Ahora tengo que hacer un quilombo, tengo que conseguir un tatuador que te tatúe, un transporte. Es un... Lauti, Lauti. Lauti. Si no creyera en tu capacidad, no te pediría esto. Es un desafío. Lo que labura este pibe es impresionante. Volvamos a lo nuestro. Los lucen las momias en sus alcoholes, pero también los adolescentes en las rapes. Es un rito arcaico y, a la vez, el último grito de la moda. Decora la piel, pero no es un adorno cualquiera. Es una decisión que voy a arrastrar por el resto de mi vida. Yo soy Roque Rodríguez y esto es Roque Rodríguez. Bueno, Lauti, dale, cambiás a cara, en serio. Sí. En media hora. Mirá, ni que fueras vos el que se va a someter a un proceso tan doloroso. Ponete un poco en mi lugar, Lautaro, en serio. Sí. Sí, sí. No hay caso, está chinchudo. Bueno, vamos a ver la entrevista que le hizo a nuestro invitado en el camarín. Bueno, yo soy Jean-Pierre Noé, voy a llamar actor. Mis referentes dentro de la profesión pueden ser actores, pueden ser directores, pero lo primero que se me ocurre decirte es Agustino Aleso, que fue mi maestro durante ocho años y que fue quien me formó. Mis referentes en la vida, fundamentalmente, fue mi abuela, que fue alguien que me formó también mucho y que me hizo viajar y que me educó mucho y que también me enseñó a tener la cabeza abierta. Bueno, mi película preferida es Paris, Texas, The Wind Wenders. Mi libro en relación a esa película podría ser Crónicas de Motel, del mismo autor, Sam Shepard. Si no fuera actor, de chico, hubiese querido ser jugador de fútbol, como la mayoría de los muchachos. Y bueno, no lo fui, pero me gustaría ser músico, por ejemplo, tocar muchos instrumentos y esas cosas. Lo que más me atrae de una mujer a la corta, a su físico, a la larga, a su compañerismo. Toda mujer es digna de admirar solo por el hecho de ser mujer. Me siento orgulloso de algunos trabajos, por supuesto. En general, de los trabajos que más han trascendido de uno como actor. Pero la verdad es que sería injusto nombrar alguno. Capaz, cuando hice de Borges, en la película No Amor de Borges, que me da orgullo y me generó mucho trabajo, sobre todo en el exterior. Y me plantó como actor de otro lugar. Son como escalones, son etapas. Ahora acabo de ser un personaje súper lindo y carismático en Flor del Caribe, que fue una novela brasilera que se llamaba Duque, que era muy lindo. El mejor personaje es el próximo. Y ahora sí, otro contertulio que se honra con nuestra presencia. A este recóndito país hemos traído a Jean-Pierre Noé. Bienvenido, Jean-Pierre. Muchas gracias, Roque. Un gusto. Bueno, la alegría de tener aquí a un actor de tu talla y además con esta característica tan particular, ¿no es cierto? No sé a cuál característica. Todos tenemos nuestros colores diferentes. No sé a cuál te referís de la amplitud camaleónica que me va llevando por la vida, ¿no? Claro. Justamente me refiero, Jean-Pierre, a tu condición de tener dos nacionalidades. Ah, sí. En ese aspecto, sí. Sí, es una particularidad muy especial. Ser franco argentino está bueno. Ah, yo entendí que... Perdón. Pensé que vos sos de Francia y de Argentina. Claro, exacto. Franco argentino. Ah, se dice así. Sí, exacto. Nací en Francia. Ustedes dicen así. Nosotros, los franco argentinos, parece que hay que decirnos así. ¿Y cómo se te ocurre nacer en Francia y querer ser argentino? Y porque vivo acá hace mucho tiempo, porque amo mucho la Argentina y este país y me identifico más, porque me eduqué acá, porque vine de muy chico, por tantas razones. Qué impresionante. En la ficción, a ti te ha tocado besar a un sinnúmero de mujeres, Jean-Pierre. Sí. ¿Podrías darme algunos consejos para que yo tenga en cuenta lo que pueda ser mi primer beso? ¿Te referís profesionalmente? ¿En cámara vas a ser de algún galán o algo por el estilo? ¿O simplemente...? No, no. Que yo pueda besar a una mujer por primera vez. Bueno, en principio, es una situación que se tiene que dar de a dos, ¿no? Que tiene que haber como una química, tenés que percibir, hay que ir tentando, viendo. Lo que te recomendaría es que vayas con cautela y que seas respetuoso de con quién te vayas a rezar, ¿no? Así es como tú lo haces en el cine. No, en el cine está pautado. Es mucho más fácil. Ah, bueno. Bueno, de lo que nos estamos enterando en este programa. Está todo arreglado. Claro, está pautado porque hay un texto, hay una escena, hay una circunstancia, hay toda una situación. Vos entrás en esa ficción y a partir de ahí se da, en el caso de un beso, un beso, en el caso de un cachetazo, un cachetazo, lo que corresponde a la situación, digamos, ¿no? Claro. Nada es espontáneo. Nada es tan casual. Pero no te sirve esto, capaz, para la vida. Tampoco soy un experto, ¿viste? No, no, no. Jean-Pierre, en los comienzos de tu carrera te tocó interpretar al mejor amigo del famoso escritor, Adolfo Bioy Casares. ¿Tú te acuerdas de ese papel? Sí, por supuesto. Borges, Jorge Luis Borges. ¿Te referencia a él o a algún otro amigo? Ah, sí, puede ser. Yo sabía que era el amigo de Bioy Casares. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Borges? Sí, Borges. Jorge Luis Borges. ¿Y cómo es hacer el papel del amigo de Bioy Casares? Y está bueno, porque Borges es un personaje muy importante de nuestra literatura, quizás mucho más conocido que Adolfo, pero bueno, está bueno que lo consideres simplemente el amigo de Bioy. No está mal. No está mal. Es una buena metáfora. ¿Cómo haces para que no se te empañen los anteojos? Este... Bueno, no sé. Eso depende. Depende de la humedad. Es cuestión de limpiarlas también. ¿A vos se te empañan? Mucho. Sí. Pero pienso que es por ahí un... Que promovés una cosa, cierta humedad. ¿No? No porque es grave. Quizás la humedad de las ideas. ¿Te molesta? La humedad de las ideas. ¿No? Está bueno. Es lindo pensarlo así. Me gusta, Jean-Pierre. La humedad de las ideas. Está bueno. Me gusta, Jean-Pierre. Me gusta. Hay muchos... La plaza seca. No se contradice, ¿no? Estoy viendo las hojas. Sí. La plaza seca, la humedad de las ideas. Lo vamos remojando. Es un poco la idea de este programa. Romper con lo establecido y allí donde ahí se queda llevar humedad. Está bueno. Es a donde vamos. Está bueno. Está bueno. Trabajaste mucho aquí en Europa, tanto en Francia como en Toronto. ¿Puedes decirnos, hablar de esta experiencia? Bueno, actuar en otro idioma es casi ser otra persona. Para los políglotas como yo, que tenemos esa posibilidad de actuar en todo tipo de lenguas, es algo muy especial. Muy particular, te quiero decir, ¿no? O sea, la posibilidad de ser otro. Y eso me lleva a pensar, porque tú hablas de las distintas lenguas, de la posibilidad. Me hace pensar en los hombres de distintas nacionalidades, en esa convivencia. ¿Has sufrido o has participado, de alguna manera, en alguna circunstancia del terrible hecho de la xenofobia, Jean-Pierre? De chico, sí. De chico, sí. En algún momento, sí. De pequeño, tuve algunas situaciones medio complicadas, como judío, ¿no? Ah, me tenés el dato ese de producción. Sí, sí. Franco, argentino, judío. No me... ¿Y qué piensas tú de la xenofobia? No, bueno, la xenofobia es espantoso. Creo que tenemos que abogar por entender que somos todos iguales ante el mundo, ante la ley, ante Dios, y que la xenofobia es de las peores cosas. Hay que combatirla y denunciarla. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor, Jean-Pierre. O quizás sí. Déjame intentarlo. La comodidad de lo conocido es estéril. Lo que yo busco es provocar, sacar del estatismo. Si para hacerlo yo tengo que salir de la comodidad de mis preconceptos, mirar el mundo, te diría, con la frescura de un recién nacido, que así sea. Yo en mis viajes me he encontrado con diferentes prácticas, distintas culturas. Algunos de los ritos de los que formé parte creo que le resultaría chocante a la mayoría de las personas que conozco, incluso a ti, Jean-Pierre. Bailea el ritmo del tambor africano bajo los efectos citropo... ¿cómo se dice? Cicotrópicos. Cicotrópicos. De infinidad de plantas, rodeado de negras salvajes. He circuncidado a adolescentes de la tribu llosa, dándoles la bienvenida al mundo adulto. He comido incluso carne de hombre. Ajá. Todo esto, en mi afán de ahondar en mi conocimiento del arte, de la naturaleza humana. ¡Lauti! Te voy a encargar un videíto de estos que haces vos. Algo que dé cuenta de los diferentes rituales que hoy se llevan a cabo en el mundo. A pesar de que el hombre blanco, en su ignorancia, nos considera... pueriles, bárbaros. Quiero que te hagas ese videíto para después del corte. ¿Pensaste bien lo del tatuaje? Sí, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a hacer? Bueno, encontré un tatuador que te pueda atender ahora. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos. Vamos, también llamo a mamá. ¿Qué quiere? Dice que no te tatúes. Mirá, no me importa. Esta marca en mi piel también va a hacer, de algún modo, liberarme de su tiranía. Decíselo. Vamos a hacer el tatuaje. Bueno. Cuando pensaba qué tatuarme, me di cuenta que tenía que encontrar algo que pueda abarcar todo mi ser, que pueda contenerme. muy difícil. Es algo que tiene que hablar de mi talento, de mi genio, de mi creatividad, de mi generosidad. ¿Se entiende? Era realmente difícil, pero finalmente lo encontré. Un símbolo en sánscrito, medio raro. Se los quiero mostrar, porque es muy hermoso. Realmente. ¿Qué querés que haga si sabés que no me escucha? Y si, no sé, yo no tengo energía para estas cosas ya. Está bien. Si se quiere tatuar, que se tatúe. Ya está, yo no voy a hacer nada. No sé, una cosa en sánscrito o algo así. No sé, no me interesa, la verdad. Acá lo encontré. Acá está, mirá. Es hermoso, mirá. En el cuello me lo voy a hacer. Ahora, yo no tengo nada. Ahí está, mirá. Muy bien. Muy bien. Vamos. Exacto. Mañana. No, no, no. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡Fuck the fuck away! Mirá, rarísimo lo que me hiciste hacer, porque... No es así, Lauti. No es así, pero está bien, ya está. Estamos acá para... para seguir. Este, bueno, dale, porque la verdad que ya se me está haciendo un poco... Quiero aprovechar que estás acá para saldar una cuestión con Lauti. Mirá, ¿qué es esto para vos? ¿Cómo que es? ¿Una esvástica? ¿Qué es? ¿Una esvástica? ¿Qué es una esvástica? Una esvástica, es como el signo nazi. ¡Buah! Ahora, ¿qué pasa? Somos todos historiadores, expertos. Todos sabemos de qué... A la gente le mostrás ese símbolo y el 90%, lo que va a reconocer así, es un símbolo sánglito de buen augurio. Ahora parece que Lauti, y no entiendo por qué, de alguna manera complotado con vos, mi invitado, son expertos en historia y ven esto y ya se dan cuenta que está vinculado al nazismo. Este, a ver, todo el mundo lo sabe. Bueno, escúchame. No importa. Ya se me está haciendo un poco roque. Te agradezco, en realidad, la nota y todo, pero... No, no... No sé, no... Pero, Jean-Pierre, dos preguntas más. Esto lo grabaste recién, lo del... Ah, era... Acá empieza, ¿no? Empezamos. Hablemos de tatuajes. ¿Te tratarías algo conmigo? Como para sellar esta amistad? No. Disculpame, Roque, pero no me tatuo ni siquiera el nombre de mi mujer ni mi hijo. Hay algo que me jode de lo eterno. Me parece que si te tatuás, hay algo de eterno que justamente lo que el tatuaje propone que me molesta, porque soy medio fóbico. ¿Te jode? No. Pero no lo digo por vos, ¿entendés? Pero tampoco nos conocemos tanto ni, o sea... ¿Te desilusiona? Bueno, no sé. No, está bien, no importa. Eh... Para terminar... No lo tomes a mano. ¿Te pusiste pan? No, no. En serio, no, no, de verdad, de verdad. Pará, o sea... ¿Cuál era tu fantasía de tatuarnos qué? No, por ahí que yo me tatúé tu nombre y tú te tatúes el mío. ¿Pierre? ¿Y cómo le explico a mi mujer? ¿Me puse a Roque o a mi hijo que puse Roque y no le puse Michelle o Silvina? ¿Está todo mal? Nuestra amistad. Pero no importa, Jean-Pierre. Yo no lo voy a tomar a mal. Eh... Quisiera, para terminar... Sí. Esto es un poco una fuerte tradición que tenemos aquí en el programa con la que buscamos romper con lo establecido. La idea es que tú me hagas la última pregunta a mí. Perfecto. Darme vuelta. Perfecto. Algo que... Novedoso, distinto. Eh... ¿Qué te tatuaste? Eso me gustaría saber. ¿Qué te tatuaste? Ah. ¿Eh? Te muestro. ¿Eh? ¿Cómo quedó? Sí, tenés como una L. ¿Una L? Eh... Pónemela a untar. controlada. ¡Suscríbete al canal!